... Se viene Garnier, otra vez para Cristian Peixirano, hacia la derecha, venía para Braula, quiere meter, esperando Caldera, esperando Leguizamón, llegará al centro, metieron por abajo, venía para Garnier, se desvía, mirabocas y en contra de Peixirano, tiro de esquina. El platinado rubio otra vez aparece libre en el área del equipo visitante, más allá del rebote, es la presencia de Garnier, la que no tiene marca y complica. Escudero no podía, estaba en los once de Vélez defendiendo, y le quedó otra vez a Leguizamón, la metela bien pasada, y la mete a Leguizamón, la mete bien pasada para Caldera. Va a aparecer solito Calderón, por detrás de todos, y se prepara para darle de zurda. Le da de aire, como pedía la jugada, se va por arriba, el travesaño de la pelota, Arsenal avisó. Tiene la pelota para Ríos, mirá a los hilos, ahí está el primero, se viene Silva, se le abrió la pelota, Silva enganchando el área, y otra vez para Ríos, Ríos está, tapó el arquero, se desvió la pelota, el rebote, y la respuesta, los reflejos de Cuenca tirando el córner. Allí va a estar el uruguayo, perfilado para patear engancha, marcador que pasa de largo, cuando patea Ríos, le terminan cobrando posición adelantada al hombre de Vélez, que salía. El segundo tiempo está mejor, ¿eh? Tiene más ritmo que el primero. Me voy esbalando, viene el Totti Ríos, la tiran para Escudero, termina ganando Matellán, gira, anima el Matellán, de punta el rebote, le queda Silva, Silva, atapó el arquero, tapa Cuenca. Acá, el rebote favorece la presencia de un hombre libre, goleador de raza, la aguanta Silva, le da duro al arco, es magnífica la atajada de Cuenca. Aparece sorprendiendo, bien abierto por la derecha, Zapata, pero vean ustedes la llegada de Cabral, toca primero la pelota, llega tarde Cristian Díaz, lo va a desestabilizar al hombre de Vélez adentro del área, era penal para Vélez, cobra mano del jugador de Liniers, el árbitro del partido. Quiere Casteglione, quiere Matellán, Arsenal, quiere la victoria, metía en el centro, con Matellán, palo, el frentazo de Matellán y el palo lo ha salvado Vélez, 39 minutos, por ahora el partido continúa 0 a 0. Si algo nos faltaba en esta tarde de Sarandera, que aparezca este poste, para salvar el arco de Montoya. La metía Coronel, no podía Cristian Díaz, gira Silva, va, casi se le mete la pelota en un blooper, a Cuenca habrá finalmente el tiro de esquina, que corresponde a Vélez. La mete casi sin querer Silva. El pitazo de base y el final en Sarandí, aceptable trabajo del árbitro, 0 para Arsenal, 0 para Vélez. Arsenal viene a jugar copa, viene a calzado, nosotros tuvimos una semana larga para tratar de ganar, hoy está ahí arriba, bueno, siempre seguimos en el lote de los medios. Y últimamente los resultados no se nos están dando, pero bueno, siguiendo con esta actitud, de esta forma, sin duda que van a aparecer. En mi cabeza no estuvo nunca el hecho de irme, porque nos costó mucho llegar hasta acá y estamos a mitad de camino, porque creo que Arsenal todavía lo más importante, la etapa más importante, todavía no la ha habido.